Buen día a todos. Estamos en el curso de Word y esa es la ventana principal que tenemos cuando abrimos Word. Vamos a cerrarlo y vamos a abrirlo para que vean. En este caso, para abrir un nuevo documento, podemos dar un clic sobre ese acceso directo o en el botón nuevo. Aquí podemos elegir documentos nuevos en blanco o podemos elegir plantillas. Podemos abrir archivos que nosotros hayamos trabajado o guardado en la computadora y aquí podemos elegir todas las unidades físicas como USB, discos duros, discos sólidos, unidades virtuales como en la nube, en este caso OnDry, Drive, Dropbox, etc. SharePoint y tenemos aquí lo que son las opciones de recientes y los últimos archivos abiertos. Bien, en este caso vamos a ir a nuevo y nosotros podemos elegir lo que es archivo nuevo. Totalmente en blanco. Podemos ir a menú archivo, nuevo y ahora vamos con las plantillas. Si necesitamos trabajar, por ejemplo, aquí Word ofrece búsquedas sugeridas como empresas, tarjetas, educación, currículums, por ejemplo, vacaciones, incluso tienes a calendarios. Este, nos pueden ahorrar mucho trabajo. Ese es el objetivo de las plantillas, ahorrarnos trabajo. Por ejemplo, si agarramos currículums, nos muestra todas las plantillas, se conecta a internet y descarga todas las plantillas. Vamos a agarrar, por ejemplo, este. Le damos y nos muestra y nos dice para qué sirven las plantillas. Si estamos interesados en ellos o no estamos interesados, podemos explorar otras opciones hasta ver el diseño que se nos acomode. En este caso, podemos elegir esta. Solo le tenemos que dar clic en el botón crear. Y listo. Aquí ya tenemos lo que es la información. Supongamos, bueno, hasta ahorita ya hemos visto lo de un archivo nuevo y una plantilla. Ahora vamos a guardar el archivo. Para guardar el archivo, podemos utilizar la barra de inicio rápido o acceso rápido. O también por medio del menú archivo, en donde está la opción guardar y guardar como. Una aclaración sobre esto es que la opción guardar y guardar como, cuando el archivo no tiene nombre, en este caso tiene documento 2, se activa la ventana guardar como y está haciendo el nombre. ¿De acuerdo? Cuando el archivo ya tiene nombre, la opción guardar como te permite generar una copia adicional y guardar los cambios a un nuevo archivo, manteniendo un original. Pero en este curso vamos a estar trabajando con la opción guardar, para no confundirnos. En este caso, observen, no he guardado el archivo, lo doy guardar y me abre la ventana en donde decía donde deseo guardarlo. En este caso, lo voy a guardar en esta PC. Me pide el nombre y en este caso se está guardando en la carpeta de documentos. Si yo deseo guardar el archivo en otra ubicación, le tengo que dar clic en examinar. Y ahí yo selecciono la memoria USB y lo que son los discos duros, por ejemplo. Voy a crear una nueva carpeta y le voy a decir curso, borrar, lo doy enter o abrir y ya me pide el nombre del archivo. En este caso vamos a poner ejercicio. Vamos a poner acá práctica. Guardar. Nótese que arriba ya se ha sido lo que es el nombre del archivo. Si lo doy guardar, simplemente ya no me pide el nombre. ¿Por qué? Porque ya solo se va a encargar este botón o este comando guardar, guardar los cambios. Es decir, si yo cambio el color al texto o cambio el tamaño, cuando le doy guardar, solamente se actualizan los cambios. ¿De acuerdo? Así es como nosotros abrimos un documento nuevo. En este caso, si cierro el archivo y cierro Word y abro Word de nuevo, yo puedo consultar aquí en recientes, en inicio, el archivo que yo abrí. Si lo cierro, por ejemplo, y abro otra vez Word, me voy a abrir, me aparece aquí el archivo creado. ¿Sí? Me dice en dónde se guardó y en qué carpeta. Con el nombre del archivo en la parte de arriba. Ahora, si queremos nosotros seguir trabajando, pues ya lo abrimos y trabajamos sobre este. Muy bien, prácticamente sería todo en esta herramienta de abrir el archivo o guardar.